hola qué tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a paper mario el rey del origami la última vez nos quedamos en que entramos a la casa ninja y podemos conseguir la llave maestra por entrar al teatro principal que me parece que es donde está la serpentina azul entonces la única diferencia es que fui a comprar unas botas y más equipo básicamente porque ya se me estaba acabando y bueno estamos en la entrada del parque entonces vamos a volver a entrar y vamos a ir directo al teatro o larga vida sus excelencias y entonces vamos a ir derecho al teatro para que lo que sea bueno dos cosas vamos a abrir esto y vamos a sacar este todo de acá accesorios accesorios buenos 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 ahora tú los quieres yo los tengo los vendo fuera de la tienda de recuerditos no me quieren mucho por ahí aaaah aaaah otra vez uuuuuf corre 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 aaaah déjame déjame ok accesorios ahora sí buenos bonitos y baratos eh caparazón de bronce reduce un poco bolsa de pétalos convierte tu confeti en pétalos de flores gresos aaaah reduce un poco el daño cuando sufres en combate bueno sería un tonto si no lo comprara ok vamos a ver entonces accesorios accesorios ok bueno vamos así o bueno voy a comprar el otro también centro de producto no llegará otro cargamento ok vamos a si tenía cara de que se podía poner ahí ok corre corramos entonces oh oh los ninjis no jajaja no a ver bombi haz algo por favor ah está muy fácil no un momento no está tan fácil eh ah dos movimientos ah ah no 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 sé cómo ok ok me debe quedar uno ok jamás hubiera podido hacer eso que se ha Listo Otras botas Ok Uh oh Creo que no usé las que quería usar Ok, quedó bien Ok, vamos a equipar nada más Esto No, a ver Vamos a poner esto de fuego Y de hielo Listo Uh, ábrete Sésamo Abrió, sí Conquicieron una llave suprema de verdad Bueno, finalmente podemos ir a rescatar a todos los estados Y hacernos de la serpentina Claro que sí, niña, suena fácil, espero que también lo sea Oh, todo está bien Todo está bien Uh oh Corran Ay no, hay demasiados ¿Cómo va a haber tanta maldad concentrada en un solo sitio? Eh, no podemos pasar así como si estos rufianes nos aplastaran apenas nos vean Tiene que haber una manera de pasar desapercibidos Voto por lo que nos ofrecemos de algo Eh, buena idea En esa caseta acabemos todos ¿Crees que vaya a funcionar? ¿Crees que vaya a funcionar? No funciona Pues no, no funcionó Tenemos que hacerles creer que somos de los suyos Hay como un millón de maldientes abulados del otro lado de la puerta Tiene que haber una manera de pasar desapercibidos Voto por una Algo que nos ofrecemos de algo Buena idea En esa caseta acabemos todos ¿Crees que vaya a funcionar? Debería funcionar No No funciona Bueno ya sabemos que tenemos que usar la otra Definitivamente Ok Obviamente va a funcionar Esto deberá funcionar Tú, como si nada Me va a dar algo Ya casi Mantenga la calma Uf Que estrés No puedo creer que logramos pasar Niña ¿Todo bien? ¿Por qué no nos das la espalda? Porque si vuelvo a ver esa cabezota Aunque sea de reojo Me muerde la risa Quítatelo Mario Rápido Bueno pues tampoco Pues ya estamos dentro del castillo ¿Dónde tendrán secuestrados a los Toads? No lo sé La serpetilla estaba enrollada en el tejado ¿Habrá que escaleras o ascensor? Vamos primero para acá Estimado público Esperando que comience el espectáculo Están todos amarrados ¿No? Es verdad Es verdad Se ven bien cómodos Hasta tienen aire acondicionado Y todo ¡Ah! Que fresquecito Pues asunto resuelto Ahora podemos quedarnos a ver la función tranquilamente Vamos a sentarnos Último aviso Solo quedan tres asientos libres Y en primera fila Entendemos que la fuerza ha limitado Pero esto ya es mucho Esto ya es demasiado Están como amarrados ¿No? Yo creo Sí, parece que están amarrados Ok Ah, ya quiero ver con qué nos sorprenden ¿Será una comedia de geishas? ¿Un melodrama samurai? Vamos Que comience Baja la voz, niña Que ya va a empezar Uh, perdón ¿Es que todo el mundo está tan callado? Hablamos de eso ¿Por qué todo el mundo está tan callado? Los Toads suelen ser bastante alegres y ruidosos ¿No? Sí, todos están amarrados Están amarrados a los asientos Ahora dudo que estén cómodos Esto sí es que es un público cautivo Y con que los tienen amarrados ¿Con cuerda? Creo que no Parece que es un material más elástico Queridísimo y secuestrado público Recordamos brevemente las normas de conducta durante la función Queda terminadamente prohibido Introducir elementos y bebidas del exterior Tomar fotos con flash Y abrir el menú del transcurso del espectáculo Sin más preámbulos Los dejo con la función especial Que la disfruten A lo lejos En la área de la llanura Asoma un pequeño poblado Allí siempre se había vivido sin lujos Pero en paz Más todo cambió Ojalá que este forajido fanfarrón Nos dé un poco de tregua Eso espero Cada vez que aparece por el pueblo Siembra caos Qué raro No geishas ni Ahí viene el pistolero Sálvese quien pueda La bolsa o la vida La bolsa o la vida Miserables Y rápido que tengo prisa Uf Qué buen villano O no Pobres de nosotros Estamos condenados ¿Habrá ante el público Un justiciero capaz de restablecer el orden? Ok Vaya vaya Pero si tenemos visita ¿Cuáles son tus últimas palabras? Caramba Nos salió Barbucón Muy bien Tú te lo buscaste Vamos valiente Te reto a un duelo Oprimea cuando veas fuego Repito Oprimea cuando veas fuego Ni antes ni después Pum El héroe aprieta Antes del gatillo Y hace confeti al forajido Gracias al justiciero Sin nombre La paz vuelve a reinar En el poblado Ja 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 No No enfundes el revuelvo Tan rápido Pelele con gorra Mario Ponte en el centro Del escenario Ahora tendrás que Vértelas conmigo Fuego De luego se impone La justicia Otra sabandija Menos Ahora sí Por fin El pueblo Puede respirar Tranquilo Si es el vaquero Más famoso De todo el condado Esta vez Es una joya De teatro Mis compinches Eran unos novatos Prepárate Para morder El polvo En un alarde de reflejos El valiente justiciero Le quita al jefe De la banda Finalmente La concordia Y el orden Vuelven imperial En el poblado Gracias por todo Justiciero Sin nombre Es decir Mario Y todos contentos La función debe continuar Mario Vuelve a tu asiento Por favor Eres lo máximo ¿Cómo detesto La improvisación? En fin Pasaremos al siguiente acto Y asegúrese que esta vez Sí Sufra un accidente Jejeje A continuación Vamos a subir El escenario superior Permanezcan bien Atados a sus asientos Gracias Es como una pista Un ascensor Qué divertido Vamos a alcanzar La sepantilla Rapidito Ah Un birdo Están bailando Hola muñeca Estás de suerte Tú y yo Nos vamos de fiesta Olvídalo amigo Esta belleza viene conmigo Largo de aquí Calma chicos No se emocionen Me le haga tan interés Pero no son mi tipo Lo que yo busco Es un hombre de acción Y un aventurero Resolutivo Y con experiencia Me encanta Y por suerte Tengo entendido Que el público Hay un espectador de estrella Que encaja plenamente En esa descripción Tiene dos ojitos Como el azabache Un bigote muy bien cuidado Y unas pantorrillas De acero Vamos Mario Sube al escenario Y enséñale a estos tipos Cómo se hace La estrella del escenario Tú puedes superme Tú en serio Qué bien Gracias por acompañarnos Bigotes Qué detalle de tu parte Ahora ¿Te gusta el fracasado este? Lo que me faltaba Bueno Veamos si es tan rudo Como lo pintas A bailar amigos Ah Qué regalo tan especial Y ni siquiera Es mi cumpleaños Que sea un combate limpio ¿Sí? No se rompan Demasiados huesos Lo que ven acá ¡Ahá! ¡Ah! Con que sí tienes agallas, pero ya me harté de jugar. Yo también, llegó la hora del baile especial. ¡Ah! ¡Ajá! Lo logré. ¡Bravo! Sabía que estos cigolados no te llegarían ni a los talones. ¡Ay, Mario! Creo que tú me encuentro enferma de amor y tú eres el único que puede curarme. ¡Ay, chico! No se hace que desagrado que solo es un beso todo. ¡Está desmayado! ¡Ya sé! Estás improvisando que te desmayas de la emoción, ¿verdad? Muy convincente, sí. Quizá demasiada. ¡Te amo, mi héroe! Y hasta aquí mi parte. ¡Chao, Mario! Espero que algún día volvamos a coincidir sobre un escenario. ¿Cuánto fan de protagonismo? Y es que solo le corresponde un par de líneas según el guión. ¿Todo bien, Mario? La función debe continuar, Mario. Vuelve a tu asiento, por favor. ¿Se puede? ¿No? ¿Cuánto derroche de pasión? Eso fue súper romántico. Bah, no empieces con corcilerías. Lo mejor fue la pelea contra los malotes esos. Ojalá tuviera puños yo también. Ineptos. Eso no era el final que había escrito para el acto. Tanta incompetencia me está haciendo perder la paciencia. Si no se gusta el guión, en el siguiente acto le van a faltar patas para correr. La cara de sufrimiento. Y ahora con todos ustedes, el Ballet Nacional Shy Guy. Ah, ¿qué tiene? Dios mío. Jajajaja. Eh, ok. Creo que quieren que superame baile. No puede ser Lo siento ¡Vamos, Super M! Muy bueno, excelente. La función debe continuar, Mario. Vuelve a tu asiento, por favor. Resulta que también sabes danza clásica. Eres una caja de sorpresas. Sí, aunque la primera parte estuvo de más. El ballet es mucho más entretenido cuando hay martillazos de por medio. Ya me cansé de tanto fan de protagonismo. ¿Qué pasa? ¿Quieres ser la estrella del espectáculo? Pues yo te haré sentir un paso a la fama. Ok, vamos a ver. Estimado público, demos inicio al último acto de la función de hoy. Ahí está la serpentina. ¡Miren! El carrete de la serpentina azul. Por fin lo encontramos. Antes de continuar, vendemos a los artistas la ovación que se merece. ¡Bravo! 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 Oh no, se cayó. Y ahora otro fuerte aplauso para el protagonista del día. ¡Sube, Mario! No podemos desperdiar esta oportunidad. Ahora podemos acercarte al carrete. Y bueno, obviamente. Hay que tener cuidado. ¡Silencio! La estrella no es Mario para panda de analfabetos. ¡Soy yo! Ok. ¿Quién eres tú? No, ¿qué es eso? La intérprete flexible. Banda elástica. Bueno, por lo menos es buena bailarina. O eso parece, por lo menos. Muy buenos pasos. No te pases. ¿Tú crees que tú eres la estrella? No se puede negar que sabes cómo hacer una entrada sensacional. Pero ¿sabes que en realidad fue, sin duda, la mejor parte de todo el espectáculo? He dicho. Por cierto. Para la próxima función que escribas, ahorrate las escenas de peligro. Porque nadie salió del video de milagro. Ya lo sabes. Un momento. Todas esas ligas. ¿Fuiste tú la que se construyó a todos los Toads? Bravo. Bravísimo. Un monólogo magnífico. Y sin titubear siquiera. ¿Nunca has pensado ganarte la vida como actriz? Bah, pero ¿qué digo? Para lo poco que te queda, no sirve de nada que te hagas ilusiones. Prepárense para el último acto. ¡De sus vidas! Ok. Ok. Tiemblen ante mi poder elástico y delétense con mi demoledora interpretación. Trampas elásticas. Ok. No se vale que nos quites las fichas de acción. Nos hacen falta para acabar contigo. Ay, no. Las casillas tienen ahora unas ligas. Ok. Es bastante obvio que no voy a poder. Tiene que ser así. No, me equivoqué. Y no me podía hacer nada. Turno del rival. Recuperación. Ah, ok. Recupera energía. Este modo público. Con ustedes mi famosa ráfaga de ligas. Ah. Atado y paralizado. Oh. Uf. Ok. Está más complicado de lo que parece. Te habían dejado de movilizar. Intenta bloquear las ligas la próxima vez. Es que se me olvida cuántas. Ok. Tres movimientos. Ok. Un momento. Esto quiere decir entonces que... ¿Y la liga qué me hace? ¿Por qué no tengo una para bajar? Ajá. Si no vamos a llegar al centro nunca en la vida. Si te vas a rebotar en las ligas, quizás... Rebotar. A ver. ¿Pero voy a bajar o cómo? No sé. No lo pienses si la cita contra las ligas del suelo. Pero para dónde me va a mandar. Ok. Ok. Eh... A ver si las botas me sirven para algo. Ok. Sus ataques de pacotilla no me hacen ni cosquillas. Las ligas regresaron a su sitio. ¿Qué hacemos? No. Uy. Sí baja bastante. Ok. 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 Ah, lo escribí. Ok. Ajá. Ajá. Ahí está. Ajá. Vamos a ver. Ah. Lo voy a sacar. Sí. Ok. No. Ya lo voy a entender. Recuperación veloz. Recuperación veloz. Ok. 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 Ajá. Ajá. vamos a ver si le entendí entonces me deja en la siguiente pero sigo avanzando vamos a ver si me sigo moviendo estiradas con fuerza y suéltalas oye, que forma se hace de tratar a una estrella si vives a tirar mis ligas vas a ver ok, ya lo entendí no creo tardar demasiado ah bueno, quién sabe no puedo recuperar todas las ligas ok ok, entonces necesito necesito un corazón ajá 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 si ok 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 a lo mejor lo puedo matar antes de que recupere necesito probar con el martillo también a ver qué pasa los tacas básicos no sirven tenemos que poner los brazos desplegables a la obra ok bueno, es muy complicado entonces ajá 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 Ok. Ok. Uh-huh. 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 Creo que... Ahorita sé. Ah. Bueno. Vamos a ver. Ok. Me trae más cerca de más daño. No. Ah, no. Ah, creo que sí podía. Bueno, a ver ahorita. No debería costar un metro abajo. Ok. Ok. Ah. No. No. No me say un on. Ah. 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 Vamos a ver si esto funciona. Ok. Ah. 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 Ya lo había vencido. Ya lo había vencido. Mira qué cosa tan blanda. Parece un flan. No. Mis preciosas ligas. M.K. Desenmascarada por unos simples maunigotes de papel. Me las pagarán. No. Ah. Tengo el hongo. Por eso no me recuperé. Porque pensé que... Ok. Bueno, ya. Eh. Y aquí se puede o no? No. Ah. Ok. ¿關al? ¿Me daño? ¿Qué? Lo logramos Este no era el desenlace que había escrito Mario Yo no merecía este tormento Esta agonía Esta cruel injusticia Oh musas Me han abandonado por estos endebles seres de papel Yo Que he sido su más fiel servidora Y así me traicionan ahora Adiós Mundo cruel Tenía explosivos adentro o qué Me salvaste Mario Eres mi héroe Bravo Bravo Si bravo Ya bravo Buen trabajo Mario Por fin podemos encargarnos de la serpentina Ok Felicidades Felicidades Serpentina azul eliminada Te cabe más confeti Toma eso serpentina de pacotilla Bueno Mario Ahora vamos a bajar otra vez Que te recomiendo Ahora vamos a bajar otra vez El primer escenario Te recomiendo que vayas a tu asiento Ok Bueno Vamos a dejar aquí En este momento Y continuamos la próxima misión Cuídense Like, subscribe, etc, etc Y nos vemos pronto Hasta luego Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto